Este es el partido de la calificación. Una entrada en el puerto, Robert. Y mucho rayado que aprovechó las vacaciones. Turismo, turismo. Sí, para ver el partido y para echarse un fin de semana ya en las playas de Veracruz. Ahí está uno, mira. Eso fue casi, el resumen del partido, casi todo lo encuentro en el área Jarocha. Sí, el arquero del Veracruz, qué bueno. Mira esta, mira esta de Vareiro. Es que este chico hace la que, no sé Raúl, hace la que no debe. Esa es la famosa de más, ¿no? De más. Pareciera que si fuera más práctico Vareiro, tendría un poquito más el... Mira esta, mira esta, otra. Lo práctico que tiene Funes Mori lo tiene este chico de... Mira, hay que entenderlo, la situación que está viviendo. La presión. La situación de ansiedad. Exacto. El estar en el ojo del huracán no es fácil para algún jugador. Claro, entra desesperado. Y ansioso. Presionado, quiere hacerlas todas. Y el saber que cada vez que no metas un gol ya te estás despidiendo mal, ¿no? Oye, ¿y esta qué le dices? Sí, Veracruz tuvo buenas oportunidades, Robert. La verdad es que un equipo así tan limitado, no deberías aprovechar esas. Esta es otra de Saldívar, espera que la pelota se le acomode. Tienes que atacar el balón, detente con todo y pelota más. Ahí está. El defensa va decidido. Llegó el defensa, llegó el defensa por el lado ciego que le llamas. Otra. La voló. Otra. Jurado. Jurado, mira, en dos ocasiones, Sebastián. Oye, este arquero, este lo va a comprar un equipo importante. Yo creo que Cruz Azul se va a querer. Este equipo está, es lo mejor que tiene Sebastián Jurado, este arquero. Muy joven. Le han preguntado mucho a Curi por él. Dice que no lo va a soltar. Dice que no lo va a soltar. Pero ya que vea los billetes, Vicodín. Ya que vea. Con eso pagan el quedarse en primera. Ocho jugadores, ¿no? Con eso pagan ocho jugadores. No, con eso pagan la permanencia. Con eso pagan el deseo. La declaración fue que iba a checar que quien lo comprara, si alguien lo compraba, que lo fuera a utilizar, ¿no? Para tenerlo en la banca. Solo que hay que esperar qué decide Don Jorge Urdiales. Ah, bueno, ya, ya, que entre ahí. Vamos a ver, a ver, a ver qué. Oye, Saldívar la baja con el rostro primero. Primero Robert, mira. La baja con el rostro, luego le queda ahí, Salcido no puede quitársela y dice, tenga Bagione, zurdazo. Buen gol, ¿no? Lo mejor que hizo Saldívar fue de ponerle la pelota a Bagione y quitarse. Porque Peligro se queda ahí parado y la tapa. Es cierto, es cierto. Tiro libre, por arriba. Ahí ya había sido la lesión de Montes, ¿verdad? Sí, ya. Ya, ya, la lesión de Montes ya está. Esta, mira nada más, ¿no? Esta, esta, está solo contra el, contra el arquero, ¿no? Yo insisto en que debió de haber manejado el partido con los titulares, con el cuadro estero. Lo resuelven en 15 minutos. Lo resuelven en media hora y ahora sí, descansa lo que tú quieras. Para no cortarle el ritmo, sobre todo a Funes Mori, que es importante apoyar a este jugador. Sobre todo el gol que te da. Sí, claro. Te da otra cosa. Pues yo como rival en puerta de este equipo Monterrey.